Las bolsas europeas han comenzado la semana muy tranquilas. Tanto el IBEX como el resto de plazas del viejo continente cotizan con movimientos muy moderados, al igual que los futuros estadounidenses. Los inversores siguen preocupados por los rebrotes del virus y también por esos últimos datos que se han conocido. El COVID-19 ha matado ya a 500.000 personas en todo el mundo y ha infectado a más de 10 millones de personas. El país más afectado es Estados Unidos, seguido por Brasil, Reino Unido, Italia y Francia. El IBEX 35 cotiza estas horas en niveles de 7.190 puntos. Tiene su primer soporte en los 7.090 puntos y su primera resistencia bastante lejos, en los 7.664 puntos. Esta semana va a ser interesante lo que tiene que ver con las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para el Brexit. Además, hoy hay reunión entre Macron y Merkel para ir puliendo la estrategia sobre el Fondo de Recuperación.